Por eso el día de hoy, el día de hoy tuvimos una convivencia con los presidentes municipales, intercambiamos opiniones, puntos de vista, intercambiamos también lo que hoy el presidente de la república en su conferencia por las mañanas presentó los indicadores de los estados en relación al tema de la seguridad. Informó también el gabinete de seguridad la asistencia de los gobernadores a las reuniones que son todos los días a las 8 de la mañana. Y ahí salimos. Vamos seguramente a presentar una impugnación o algún recurso porque creemos que debemos estar en mejor posición, porque siempre estamos en las reuniones. Y si no estoy yo, está el secretario general de gobierno.